Demon Slayer no es simplemente una serie de anime, es un fenómeno cultural que ha dejado una marca en la industria del entretenimiento. Con su cautivadora narrativa, personajes memorables y un estilo visual único, Demon Slayer continúa encantando audiencias de todas las edades y culturas, asegurando su lugar en la historia del anime como un verdadero clásico moderno. En ella encontraremos numerosas aventuras y desafíos que nos mantendrán pegados a la pantalla e incluso nos harán llorar. De igual forma veremos la importancia de la familia, compasión, amistad y lealtad. Si no la has visto, te la recomiendo, cuéntame qué otro anime te ha hecho llorar y déjame tu respuesta en los comentarios. Chao.